Vamos con el 1-2-3 Minifaldas que eran cuidadosamente medidas por los censores de la época Y que, bueno, provocaban discusiones con nuestro director Acaloradas discusiones, por cierto Hicieron que esas azafatas con esas minifaldas Incluso fueran calificadas por los críticos de la época Como descarados muslos parlantes ¡Qué épocas aquellas, de verdad! Pero la verdad es que, además de ese tono erótico El 1-2-3 lanzó verdaderos sex symbols ¿No es cierto, mi venerado director, don Narciso, que fue así? Sí, sí, por supuesto, Jordi Y no, no vuelvo a repetir, no Sino a tripitir el que en los albores del 1-2-3 Las minifaldas causaron un verdadero escándalo erótico festivo Pero ese tinte de, ese ligero barniz de erotismo De erotismo para familias Siempre fue una especie de marca de fábrica del 1-2-3 Y se agudizó con la presentación por primera vez En las pantallas de España De auténticas y poderosas sex symbols de la época Te voy a mostrar trozos de cuatro números del debut de cada una de ellas Que debutaron en el 1-2-3, claro Y que tienen como factor común que todas, sí Todas van vestidas con trajes de cuero negro Ahí te va ¡Suscríbete al canal! Esta es Samantha Fox Por aquel entonces en España no se la conocía Pero hacía furor en Inglaterra En cambio, almanaques con la imagen de Samantha Se vendían por millones en el mundo entero Con ella tembló el suelo patrio No creo necesario Jordi que te recuerde que es Sabrina Y que las notas rebotaban en su garganta Aunque otras cosas que también le rebotaban Pasmaron a los españoles ¡Suscríbete al canal! Lo que ahora estás viendo Jordi tiene anécdota Esta fue la primera vez que Marta Sánchez salió con Scott Le costó un disgusto, se negaba a salir vestida así Marta ya había actuado en el 1-2-3 pero muy recatadita de ropa Hubo que convencerla para que aceptase usar este atuendo El resultado fue un disco de oro que nos concedió su casa discográfica Por el lanzamiento de Marta Sánchez Y por el descubrimiento No tanto de su voz Sino de sus otras cualidades Y por último Nina Nina que yo creo que si hubiera seguido el mismo camino de las chicas que acabamos de ver Habría logrado más de lo que hasta ahora ha conseguido Aunque estoy completamente seguro de que a la corta o a la larga Nina logrará lo que ella desea Se lo merece de verdad Aunque sean fiel Me entrenen artes marciales Y airen naves espaciales Un ciclón, una chica, boom A los héroes con valor Me ligué Y a los pillos sin putor Castigué Con audacia y con talento Aleto, boom, con contento Es ideal, es una invención Voy volando a cualquier sitio sin pagar avión Siempre llevo el mismo traste con frío Y por muy poquito costo Tú me encuentras en tu kiosco Soy ideal, soy pura afición Es ideal, es una invención Soy un camino Una ilusión Y a los pillos sin tu kiosco Es ideal, es una invención Es ideal, es una invención Soy un camino ¡Viva! 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 ¡No se vale! Buenas noches ¡Viva! 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 Señoras y señores Que no es ningún cómic Ninguna ficción Una realidad que tenemos aquí Buenas noches Bienvenida al 1, 2, 3, Nina Qué bonita te veo, qué maravillosa De las 4 la me gustaba más ¿Ah, sí? Y me sigue gustando más Yo creo que hay una sutil diferencia, ¿eh? De las entradas 4 Pasa que el jefe es muy... Pero esa fuerza, esa voz arrolladora que tú tenías En la cual sigues trabajando, supongo A abrirte paso en ese terrible mundo, difícil mundo Del éxito del que antes Nos hablaba Kim hace unos instantes Sí, Kim Bien, Nina Ya hemos visto ahí bailando Con esa fuerza arrolladora Y el jefe me ha dicho antes Que él está seguro, ya sabes que él no se equivoca Jamás Y yo también, que como presentador del 1, 2, 3 No puedo mentir Que tú vas a lograr todo aquello que te propongas Dentro del show business y del mundo del espectáculo Qué bien Y lo más importante es que nosotros hemos logrado tenerte aquí Que nos dejas este regalito Que estoy súper nerviosa Que estás súper nerviosa Y que ahora pasa a relajarte rápidamente con tus compañeras Con este fuerte aplauso, Nina ¡Va a venir, Nina! Suerte, que tengáis mis asuntos Gracias Gracias, chao Nina, que no es una ficción, es una realidad Gracias, chao Gracias por ver el video.